El Fred El Fred El Fred El Fred El Fred El Fred Explorando raíces musicales de la costa caribe colombiana El Fred le apunta al romanticismo en su nueva creación de sonidos En donde el dulce sentimiento que expresa la composición se convierte en una declaración de amor Miedo de ti es la apuesta lírica del exponente caleño a los amantes del género urbano El video fue grabado aquí en la ciudad de Cali, específicamente en Ciudad Jardín En un lugar que se llama Hotel Villa Casuarinas, es un hotel boutique La propuesta del sencillo de Miedo de ti es un género que se llama Modob El Modob es el junte de reggaetón con percusión árabe, eso se lo inventaron en San Andrés Islas El artista unirá su voz a varias caras reconocidas dentro de la industria Rayo y Toby hacen parte de la producción musical que el intérprete caleño alista para finales de este año Se está haciendo un proyecto que se llama Los Melódicos Renacer Donde estamos juntando varios artistas a nivel nacional Gente de Bogotá, gente de Cali, gente de San Andrés Islas Entregando su inspiración convertida en obras musicales El Fred ultima detalles de su trabajo discográfico en el que involucra sus dos pasiones La producción e interpretación de sus propias melodías Pero como dice el dicho, el que se enamora siempre pierde Yo quiero que tú sepas todo lo que yo siento Tú me miras y pues te estoy muriendo Mira en el... Mira en el... Mira en el... Mira en el... Mira en el...